Música Este nuevo ambiente ha sido el mejor que nos ha ido a pasar porque estábamos en una escuela muy pequeña, muy reducida, no teníamos los recursos ni los equipos necesarios. Ha sido un cambio radical al ambiente, los nuevos recursos, los equipos sobre todo. Música Contamos con más ventajas de movilidad, podemos hacer nuestras prácticas libremente, nuestro desplazamiento interno y la seguridad para nuestros compañeros es mucho mejor. Música Nos sentimos más cómodos, nos sentimos inclusive mucho más cerca de nuestros hogares y a la vez nos sentimos como en nuestra casa. Música Aspiro a que en los próximos días con el propio presidente Juan Manuel Santos vengamos a inaugurar la nueva sede que tenemos de sorpresa para los habitantes de Turbaco, de Cartagena y de Bolívar entera.